¡Suscríbete al canal! Ya, falta un minuto nada más para el cierre de los comicios. Bueno, comenzamos a transitar este último bloque de esta edición especial de Edición 7. Si les parece, Lourdes, Pablo, comenzamos por los datos de los candidatos a la presidencia de la Nación. Néstor, esta victoria en el corazón por tus luchas, por la confianza que me diste en su momento para tener las más altas responsabilidades dentro de este proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!